Guadalajara de provinciana, hueles a limpia rosa temprana ave de cara fresca del río, paloma su cacerío, Guadalajara Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ay, 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 ay Colomitos lejanos ay ojitos de aguermas ay, colomitos inuvidables, inuvidables como las ales, en que la viubia desde la loma, irnos así hasta sacopar ay, 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 ay Guadalajara hermosa ay, ay tú no dististe una rosa tú que concebas agua de voz y tus mujeres lo más hermoso guadalajara, guadalajara y ni zela mas me guadalajara ay, ay, ay ay, ay, ay guadalajara 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 guadalajara